¿A nadie le ha dado por...? A ver, de energía oscura hay un montón de candidatos, ¿no? ¿Se ha puesto a jugar con la energía oscura para ver si sirve para estabilizar un agujero de estos? No te puedo decir porque la verdad es que no lo sé. Sospecho que... bueno, podría ser que sí, porque hay gente que está muy aburrida y puede hacer de todo. Pero sí que es verdad que la energía oscura actualmente es la responsable de lo que se considera la expansión acelerada del universo. De hecho, el universo no está quietecito ni está colapsando, sino que se está expandiendo de forma acelerada por culpa de la existencia de lo que se llama actualmente energía oscura. Se le llama así porque realmente es algo muy oscuro, o sea, no sabemos lo que es. Está ahí, se ha medido que... y se ha medido que los objetos muy lejanos se están alejando más rápido de lo que debieran. O sea que hay algo que está empujando. Y ese algo que empuja concuerda con cosas que la gente deduce y que podrían ser, por ejemplo, la energía oscura. La energía oscura parece que cuadra con esto. ¿Qué es la energía oscura de que está formada? Pues hay multitud de teorías al respecto. Sí que es verdad que parece que tiene un comportamiento muy similar a lo que tendría que ser la materia exótica. Lo que pasa es que la energía oscura sospecha que opera a distancias cosmológicas. Entonces, aquí estamos hablando de algo que es de un tamaño estelar, un tamaño de, digamos, de andar por casa. Entonces, es algo que es mucho más exagerado este efecto de antigravitatorio, por decirlo así. ¿Principio de conservación de energía te refiere? Es que esa energía, en realidad, a ver, uno observa y tú tienes, digamos, tu predilección inicial. Tu predilección inicial es que lo que hay en el universo es lo que ves. Entonces, cuando tú observas cómo se comporta el universo, resulta que lo que ves no consigue explicar cómo se comporta el universo. O sea, que tiene que haber algo más. Lo siguiente que hay es materia oscura. Es materia que no se ve. Materia oscura no tiene nada de raro. Júpiter, desde Alpha Centauri, es bien oscuro. O sea, que es materia simplemente que no son estrellas, que brille, que no emite, ¿vale? Polvo intergaláctico, etc. Podrían ser cosas más complicadas, como partículas no bariónicas, partículas muy pesadas, objetos que se han ido inventando la gente, que intentarían explicar estas cosas. Sé que es un poco, visto desde fuera, es un poquito, como decir, bueno, sois unos promiscuos de las ideas. Porque lo que hacéis es inventaros cosas y a ver si cuadra. Pero es que es la única forma de avanzar. Un físico es como, me dijeron una vez que un físico era un artista bien pagado. Cosa que no es verdad, pero bueno. Básicamente, lo que haces, lo único que puedes hacer es, tú tienes unas reglas y no puedes violarlas. Pero, dentro de esas reglas puedes inventarte lo que quieras, que las cumplan. Y después, hay que ver de todo el abanico de ideas, cuál de ellas es la que es verdad. Y eso siempre lo hace la experimental, la observación. Es decir, a Einstein no le dieron el Nobel por la teoría de la relatividad general, porque, a pesar de que ahora uno se cree que la relatividad general es, bueno, es de cajón, que es válida, no le dieron el premio Nobel por ello porque era muy controvertida de la época. Newton era dios en aquel momento. Y cambiar esto es muy controvertido. A pesar de que tenías todos los experimentos a favor. Le dieron el Nobel por el movimiento brouniano, si no me equivoco, o por efecto fotoeléctrico, perdona, sí. Bueno, como lo descubrió todo este hombre. Entonces, sí, crearse, inventarse estas cosas, puedes decir, bueno, ¿y quién no te dice qué? Pero es que si tú te inventas un móvil de movimiento perpetuo, violas la segunda ley de la termodinámica, que está hartamente comprobada. Pero inventarse una energía oscura que ha existido desde siempre en el universo, o sea, tú cumples las reglas y demuestras que las cosas funcionan y cuadran con el experimento, con la observación. Entonces, no está confirmada al 100%, es una teoría tentativa, pero es el camino a seguir. Todas estas teorías de unificación de la supercuerda y ese tipo de... Bueno, estamos dando ya otro salto. Precisamente las teorías de supercuerdas son tentativas de unificar la gravedad con las otras teorías que tenemos, teorías de simetría, etc. Actualmente tenemos unificadas tres de las cuatro fuerzas fundamentales. La gravedad, que es casualmente la que todo el mundo conoce desde pequeño, desde que se da el primer porrazo a caminar, la que todo el mundo tiene más experiencia, es la que menos se conoce. Y la mejor teoría que existe de la gravedad es la relatividad general. Actualmente hay muchas teorías tentativas para esclarecer o tratar de ver cómo podría ser una teoría cuántica o unificar la cuántica con la gravedad, pero de momento ninguna está clara. Se supone que todas ellas son una versión de lo que es una teoría más profunda que hay detrás, que se le llama la teoría M. Me parece que es de Mother, la teoría madre, que es la que hay detrás de todas las teorías. Entonces, supercuerdas, supersimetría, etc. son versiones de lo que podría llegar a ser esta teoría M que hay detrás. Pero probablemente nos hace falta una revolución matemática para poder llegar a un resultado consistente o a una teoría nueva. Pero sería una verdadera revolución. ¿Más gente indignada? Sí. ¿Cómo podría llegar a probar entonces la existencia de universos paralelos? ¿Cómo se ha visto en una diapositiva? ¿Había un universo y la hoja de abajo? Otro universo. El mismo universo u otro, ¿no? ¿Ese podría llegar a probar? Eso es todo especulativo, ¿eh? Dentro del punto de vista especulativo. Si tú tuvieras un agujero de gusano, podrías hacer cosas muy esotéricas. Podrías, porque tú puedes unir dos puntos cualquiera del espacio-tiempo, ¿verdad? Podrías coger y unir un punto del espacio-tiempo de nuestro universo con el espacio-tiempo de otro universo, ¿vale? Podrías unir esta sala con el centro, con la singularidad de un agujero negro. Podrías mirar dentro y entrar y salir. ¿Vale? Eso da muchos problemas, realmente, desde el punto de vista teórico, ¿no? De hecho, podrías unir, incluso, podrías hacer un agujero de gusano muy pequeñito y conectar tu cerebro con, yo qué sé, con la máquina, una máquina, un ordenador que hay allí, ¿no? Probablemente tu cerebro acabaría dentro de la máquina. Pero puedes hacer cosas muy esotéricas si tuvieras un agujero de gusano. Eso quiere decir que... Eso no, digamos, no apunta a favor de los agujeros de gusano. Más bien, al contrario, ¿no? Porque esto genera muchos problemas, realmente, teóricos. Pero, bueno, en principio, podría ser. No consigo imaginar lo que son todas las realidades aparte de... Ni tú ni nadie, me parece. Es totalmente matemático, ¿no? Es... Es totalmente... Muchas variables y tienes que darle nombre a... Esto es lo que decía antes. Da el pie de... O sea, esto da pie a que todo el mundo dé su opinión y, digamos, dé muchas teorías que, como no se pueden comprobar de momento, el fundamental de una teoría física es que sea falsable. Que tú puedas decir si es verdad o no. Si no lo puedes decir, eso no es una teoría física consistente. Entonces, están las teorías de los muchos universos, por ejemplo, que intenta explicar o justificar el proceso de la mecánica cuántica en el que hay varias realidades que son coexistentes hasta que tú mides. Cuando tú mides, una de ellas es la que se hace realidad y la otra no, la otra desaparece. Entonces, desaparece. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué si yo mido 100 veces, el 50% obtengo una realidad y el 50% obtengo la otra? ¿Qué ocurre con las otras realidades? Pues hubo gente que decía que las otras realidades ocurrían en otros universos. Es decir, que nuestro universo se subdivide en muchos universos cada vez que un electrón decide ir a esta órbita o ir a otra. Yo, particularmente, me siento bastante incómodo con esa idea. Yo sospecho que esto no funciona así. Entonces, el hecho de que haya universos paralelos, bueno, ¿por qué no? Quiero decir, nuestro universo es el que tenemos, es el que es adecuado para nuestra vida, para que nosotros existamos. Que haya otros universos, bueno, ni si ni no, es que no puedes decirlo. Porque no puedes operar con tu física allí, de momento. Dime. Bueno, se me ha preguntado un poco friki, ¿eh? Pero bueno, o sea... Es una charla friki. ¿No hay gente aquí de otros universos o del futuro? ¿No muestra que todo esto es una falsedad? Que no haya gente.